Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que ustedes nos estén viendo. Nos da mucho gusto saludarlos, estamos Carlos Castañeda y su servidor Emilio Saldaña, El Pisu, en un Café UGOV y es un Café UGOV de lujo, mi querido Carlos. Así es, hoy estamos con Ignacio, quien es el representante de medios latinos, de medios hispanos para Instagram, lo cual, irán y bueno, tiene que ver esto con gobierno, pues vamos a ver, vamos a platicar. Mucho, no, claro, tiene que ver. Y la oportunidad además de platicar y conversar contigo, Ignacio, desde las oficinas de Facebook aquí en la Ciudad de México. Para nosotros es además un gran gusto y un gran honor. Muchas gracias por recibir al café, invitarnos un cafecito aquí en sus oficinas. Muy bueno, por cierto. Sí, sí, sí. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Carlos. Me dio un placer charlar con ustedes. Oye, Ignacio, platíganos. Instagram está lanzando, están liberando una guía de padres sobre Instagram, de la cual además van a estar viendo información en pantalla, pero platíganos un poquito. La comunidad que nos escucha, que son responsables de tecnología en gobierno, evidentemente, además de ser padres muchos de ellos, tenemos y compartimos mucho la responsabilidad ahora como gobierno de acercar y generar cultura digital en general en la ciudadanía. Y este me parece que es uno de los varios cruces que Instagram tiene en gobierno, ¿no? Además, la cuestión de la operación y la comunicación a través de los medios sociales, obviamente ya Instagram es un canal importante. Ya muchas administraciones públicas, no solamente en México, sino toda en América Latina, en España, están usando Instagram como medio de comunicación, de acercamiento con una comunidad específica que ocupa esta red como su principal fuente de conocimiento. Entonces, pues, a partir de ahí veamos. Realmente, pues, al final Instagram es la plataforma de comunicación visual hoy en día, ¿no? Sabemos que sobre todo para la gente joven. Hay que pensar, es una comunidad muy global, son mil millones en todo el mundo. Sabemos que en México tenemos una comunidad muy comprometida. Y, pues, como dicen, es la plataforma donde la gente conecta con personas que quieren, ¿no? Con amigos, con familia, pero también donde conectan con intereses que tienen. Y a veces son instituciones, a veces son sus ídolos de la música, a veces son hobbies, mis pasiones. Entonces, sí sabemos que es la plataforma de comunicación visual hoy en día. Platícanos de la guía. Exacto. Bueno, pues, la guía, mira, se llama una guía para padres porque precisamente es la primera vez que nosotros queremos hablar directamente a los padres de estos adolescentes que están en Instagram. Para los que no le entendemos. Exacto. Para la gente que quizá no entiende muy bien, oye, ¿qué es Instagram? A los que pensamos que Instagram es del diablo, es lo nuestro. Mira, Instagram sabemos que es la plataforma, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Exacto, sí. Para la gente que no conoce muy bien, uno tiene que tener al menos 13 años para poder estar en la plataforma. Esto es importante. Esto es importante y es algo que siempre nos gusta. Padres, no les abran una cuenta a los hijos si son más pequeños. A su perro sí. Publicen por ellos, eso está bien. Pero es importante respetar esta edad base para poder utilizarla. De hecho, todas las personas sociales tienen este límite, ¿no? Son de 13 años hacia arriba, que bueno, aún así requiere una gran guía de parte de los padres, precisamente, conducir, saber qué se hace ahí, qué se publica, etcétera, que es parte de esta guía que nos comenta. Así es. Es básicamente dar herramientas a los padres y madres que a lo mejor no entienden muy bien qué es Instagram para comenzar y nosotros lo explicamos de una manera muy sencilla, interactiva. Lo tienen en una página web que estoy seguro lo podemos compartir. Sí. Y tienen también una guía impresa donde van a poder ver paso por paso qué es Instagram, qué es lo que los jóvenes están haciendo en Instagram, por qué los jóvenes están en la plataforma y cuál es el tipo de contenido que ven. Pero también como darles herramientas para que ellos puedan tener una charla con sus hijos y sus hijas adolescentes de, oye, ¿por qué estás en Instagram? ¿Cuál es el tipo de cuenta que sigues? Entonces, ¿qué es lo que tú sientes cuando publicas o cuando recibes un me gusta, un comentario? Es decir, ¿cómo podemos facilitar la conversación entre padres y adolescentes sobre cómo ellos viven su experiencia en Instagram? Te quisiera preguntar, me llama la atención esto al respecto, Ignacio. ¿Cómo, cuál fue más bien el tipo de feedback que recibieron de padres que los motivó en un sentido a generar esta guía? ¿Qué es lo que los padres típicamente, antes de tener esta guía, se acercaban a Instagram para comentar? Pues mira, Instagram es una aplicación relativamente joven, ¿no? Tiene ocho años de vida que sabemos que, aunque en el mundo de la tecnología eso parece una eternidad, no es tanto. Y sobre todo hay que pensar que cuando éramos adolescentes nosotros no existía Instagram, no existía las redes sociales. No, correcto, correcto. No, además, una cosa curiosa, Instagram es una aplicación que vive a partir del teléfono celular en particular. Exactamente. Sí tiene acceso por web, pero su medio de alimentación donde vive es en el teléfono celular, lo cual lo hace también un medio muy personal. Exactamente, y sobre todo es eso, que los padres no crecieron siendo adolescentes con Instagram. Pero eso es José, y a veces a lo mejor no entiende muy bien. Hay una distancia importante entre entender por qué quiere tomarle fotos al desayuno, a la ropa, a la foto de su artista, versus difícilmente encuentro fotos de mi cumpleaños antes de mis 10 años, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor a ti como padre o madre que no tienes como todas las herramientas o no entiendes muy bien la plataforma, pues queremos ayudarte a que la entiendas. Pero sobre todo, lo que nosotros quisimos hacer es facilitar la conversación. ¿Cómo? Nosotros trabajamos desde hace meses con organizaciones de padres, con organizaciones de pedagogos, educadores, con psicólogos expertos en adolescentes y en salud mental, y en cómo las redes sociales afectan a los jóvenes. Nosotros queríamos encontrar soluciones con la comunidad, no que Instagram como empresa diera como su fórmula mágica. No, este es un debate que involucra a todos. Y nosotros trabajamos con estos sectores para elaborar esta guía, ¿no? Y lo que nosotros dijimos es, esto es solamente el comienzo. El debate entre redes sociales y juventud y contenido es algo que vamos a tener todos los días conforme evoluciona la manera en que la gente se comunica. Nosotros queremos plantearte algunas preguntas que le puedes hacer a tu hija, a tu hija adolescente, sobre cómo es su experiencia en Instagram. Y que también tengas recursos muy fáciles, que puedas echar mano de una guía cuando tu hijo te diga, oye, pues a lo mejor, no sé, estoy pensando si hacer mi cuenta privada o pública. Y que tú como padre o madre sepas las implicaciones que tiene cualquiera de esas decisiones. Todas estas herramientas de educación, tanto para padres como para los mismos usuarios de adolescentes en este caso, yo creo que deberían ser quizás una materia de la escuela. Las autoridades educativas deberían empezar a considerar que debe haber un currículum basado en la educación de estas interacciones. Nos enseñan cómo leer, nos enseñan cómo a veces tomar el metro, cómo hace años incluso enseñaban cómo abrir una cuenta de banco. Pues hoy en día tendríamos que tener una clase de cómo se usan estos medios de comunicación, porque sabemos y hay terribles historias del bullying, bueno, el cyberbullying, todo este tipo de cuestiones, actividades que a veces pueden ser no apropiadas o que realmente, como dices, los padres pueden no estar al tanto de qué está sucediendo ahí, qué se pueden encontrar. Entonces deberíamos todos en conjunto, y esto es una labor también de los medios gubernamentales, precisamente de dar a conocer qué es lo que está pasando, existen redes sociales, se usan, qué se usa, qué se hace ahí, y sobre todo, si lo van a usar las mismas autoridades de gobierno como una forma de comunicación, puede ser un buen usuario de esta red. Fíjate, Carlos, que yo creo que tocaste un punto muy interesante, ¿no? El que los padres sepan qué hacer, por ejemplo, si la experiencia no es del todo positiva. Claro. Lamentablemente el cyberbullying existe porque existe el bullying que es un fenómeno que, pues, desgraciadamente ha existido en la vida. Totalmente, claro. En las escuelas, en la calle, y pues sabemos, ¿no?, que no todo es de color de rosa y hay veces que la experiencia no es positiva. Nuestra labor y nuestra prioridad como empresa es reducir al máximo esas situaciones negativas que pueden tener, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, que son los más vulnerables. Sí. Pero lo que queremos también es como dar herramientas a los padres y las madres para que ellos entiendan que hay formas de bloquear a personas que están mandando mensajes indeseados. O que hay una manera incluso de filtrar palabras o emojis que tú no quieres en tus comentarios. Ok, sí. O que, no sé, imagínate si te molesta que te llamen de una manera en específico y piensas que alguien lo puede utilizar en tu cuenta de Instagram. Puedes elegir esa palabra, la filtras, y por mucho que yo intente insultarte en Instagram, tú nunca vas a ver ese mensaje, tus amigos nunca lo van a ver. Ok. Y creo que es importante también como aprovechar la tecnología y que sea una aliada para compartir este fenómeno que es un fenómeno social, ¿no?, que involucra la vida más allá del teléfono. Porque además lo dices muy bien y te lo agradecemos mucho en la oportunidad de tomarnos este café contigo, que además se me ha ido realmente rápido, estamos prácticamente a punto de despedirnos, cosa que no quisiéramos. Pero yo creo que parte de lo muy relevante, por lo que agradecemos mucho la oportunidad de Instagram y a ti particularmente, de conversar con la comunidad de Hugo acerca de esta guía de padres, es porque hoy queda muy claro, más claro que nunca, que el entorno digital, la riqueza del entorno digital, la construimos todos, la construimos juntos y nuestra participación, nuestra me refiero a quienes publicamos fotos, quienes tenemos hijos que publican fotos, quienes tienen plataformas para que se publiquen experiencias, porque además ya vemos que volviendo a la, por último, volviendo a esta analogía de lo físico con lo virtual, pues hoy nos puede comenzar a quedar mucho mejor claro a los papás que Instagram no es una réplica tal cual del álbum de fotos. Es decir, a través de Instagram hoy construyes relaciones, te comunicas, compartes quién eres, construyes de hecho mucho de tu yo digital. Y sobre todo que, yendo a ese punto, ¿no? Cuando uno es adolescente, es la época en la que estás construyendo tu identidad. Claro. Y sabemos que es una época de mucha vulnerabilidad también. Y nosotros, algo que animamos mucho, es que los jóvenes, y quizá los padres pueden ayudar, descubran otras personas jóvenes que están utilizando Instagram para ayudar a otras personas. Os pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Hay cuentas, por ejemplo, no sé, de niños que tienen acné, y que, pues a lo mejor en el pasado era una forma de, ay, no, me da miedo como mostrar mi rostro, que me van a decir, voy a sentir la presión. Y más bien la gente está utilizando Instagram para decir, ¿sabes qué? Así soy yo, me siento feliz con cómo soy, es parte de quién soy, lo muestro sin tapujos. Y se crea como una comunidad de apoyo donde, pues alguien que a lo mejor está en la otra punta de México, o en la otra punta del mundo, dice, ¿sabes qué? Yo llevo cinco años con acné, y estas son las cosas que me funcionan, y estas son las situaciones que me dan seguridad en mí mismo. Y eso es algo que también queremos ayudar, que los padres animen a los jóvenes a seguir cuentas que les inspiren, y que les ayuden a construir, pues también un mundo un poquito más positivo. Pues Ignacio de los Reyes, responsable de comunicación para medios hispanos en Instagram, de visita en México, y tomándose un café Hugo con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia la importancia de Instagram y de esta guía. Nosotros a cambio, yo me comprometo personalmente a difundirla mucho, e invitar a todos los colegas de gobierno a que integren parte de este tipo de información en los sitios. Mucho de lo que necesitamos en gobierno es justamente información veraz, información validada, información de valor, para poder generar cultura digital. Y esta me parece que sea una de esas como botones increíbles para empezar. Aprovechamos y pues síganos en nuestra cuenta de Instagram, que ya tenemos. Por cierto, sí. Estamos, bueno, nuestra, ya tenemos un tiempo, pero es un medio que estamos siguiendo, estamos explorando y viendo cómo hacemos esta comunicación visual, que es algo donde se ha dicho que últimamente la gente consume más contenidos visuales cada vez, etc. Entonces, bueno, pues síganos en los otros medios sociales que también tenemos, por supuesto, y pues cualquier comentario, duda, etc., pues por nosotros, porque se la transmitiremos ya a Ignacio. Y ya lo saben, corazoncito o mensaje vía a Instagram, estaremos encantados de contestar. Y dejen mensajes positivos. Eso, claro, eso. Que los negativos, ahorita nos van a decir como los bloqueamos y ya no nos enteramos. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Muy buena tarde, día, noche, a la hora que nos veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!